Aquí, bueno, estábamos con esta de Doña Alcira de los Estados Unidos, porque el tiempo avanza antes de entrar en otras consultas, esta está muy buena. ¿Tienen algo que aclarar con los tatuajes de Joyce Meyer? No sé, empezamos a buscar algo ahí, pero yo la verdad, te digo, tantos años de tener a la pasora Joyce Meyer aquí no sabe que estaba tatuada. Supe hoy que parece que se hizo un par de tatuajes, supe hoy, hoy me enteré. ¿Pero qué tiene que ver eso? En el Bijo Testamento aparece que no te tatúes el cuerpo, pero eso está hablando porque en aquel tiempo, en Egipto, se tatuaban dioses en el cuerpo, de acuerdo a como ellos creían, el dios tal, el dios tal. Y ahora mismo hay gente que se tatuaje y pone a Changó, pone a otro, pone a algo raro, Dios sabe, una vaca, si es hindú. El punto aquí es que tú no... Ese es el Ariadonaz, la vaca el Ariadonaz. No la vaca, perdóname. Mal ejemplo, pastor. Entonces, lo que te quiero decir, el tatuaje no era tanto la pintura en el cuerpo como el porqué del tatuaje, en qué yo creía y quería dejar ver que yo creía en ese dios o lo que fuera. Y esa es una situación de idolatría. Así que ese es el punto básico del tatuaje, cuando la Biblia dice que no te tatúes. Ahora bien, que no deberían tatuar. Yo no creo en el tatuaje, pero no creo tampoco que está mal, ni que va para el infierno porque está tatuado. Lo que creo que no debería hacerse. Creo que es una mala proyección. Y yo vengo de una situación que cuando era pequeño, ya te digo, nada más que lo que trataban tatuajes, eran los presos y los marineros. Entonces, es una situación de inclinación a que los que se la ponen no son gente buena. Pero tal vez bueno, ya eso se acabó. Hay otra cosa ahora. Igual que cuando empezaron los aretes. Al principio, cuando empezaron los aretes, decía, todos los hombres que tienen aretes tienen algún fallo en su caminar. Pero ahora ha pasado el tiempo y no es así. No es así. Ahora tienen un arete y lo hacen para lucir bien. Pero no es porque hay un punto metrosexual. Bueno, ahora son metrosexuales. Claro, la cosa cambia y las cruciedades cambian y hay que ver la intención del por qué se hacen las cosas. Ella misma, la pastora Joyce Mayer, nada más para que sepan, en su canal de YouTube, tiene un video explicando el por qué. El por qué ella lo hizo, el por qué de esas cosas. Incluso lo que ella piensa acerca de los tatuajes. Porque, digamos, si nosotros tenemos algo que aclarar, no somos nada de ella como para decirle si lo hizo bien o lo hizo mal. Nosotros no tenemos nada. Y es su cuerpo y es su decisión y hay que respetarla. Eso es claro. Yo creo que hay mucha gente que tiene cicatrices por un accidente o por una cirugía muy grande. Y van y les hacen un tatuaje para disimularlo. Sí, también eso. Y se hacen una figurita y para ellos es más fácil quitarse una camiseta en la playa o usar un short o algo así por el estilo. Y se ha convertido en esto en una industria. Exacto. Hay gente que... Bueno, pero mira, súper pastor Alejandro, cuando decimos es su cuerpo, hay que tener cuidado con ese mensaje. Tiene que haber una dirección bíblica. Porque entonces si alguien quiere cometer un aborto, es su cuerpo, que es la cultura de hoy. Bueno, no, estamos hablando... No, 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 no. No voy a dejar ese cuerpo. Bueno, aclaro. Estamos hablando del contexto... No, 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 no. No, no, no. ¿Y todo es un coro? No. Primero, primero, suave, suave, suave. Primero no es su cuerpo. No es un crimen, es un asesinato. No es su cuerpo. Un asesinato. Es otro cuerpo. Sí, es que no puede decir que es su cuerpo, es otro cuerpo. Totalmente. Por eso traigo a colación que se utilizó es su cuerpo. Y eso puede implicar que ella hace lo que quiere. No. Yo veo personas como tú. Es que no lo puede llevar al extremo, es el tatuaje. Sí, sí, pero indistintamente... Exacto, no lo puede llevar al extremo. Indistintamente del trasfondo, sigue siendo su cuerpo. El cuerpo de cada uno de nosotros es la motivación. ¿Cuál era el principio? No es su cuerpo. Yo siempre... No es su cuerpo. Trato siempre de encontrar el principio... Es el cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Sí, pero sigue siendo mío. Ah, pero es el templo del Espíritu Santo. Usted que come muy bien, sabe que hay gente que come... Se tatúa, no come bien. Toma refrescos graciosos, ¿verdad? Tal templo del Espíritu Santo. Está viendo lo que yo traje, Ordo Sino. Entonces, sí, yo entiendo eso. Pero bueno, yo creo que cada uno debe... O sea, ¿cuál es el principio detrás del tatuaje? Bueno, era para adorar a otro dios. Entonces, bueno, yo tengo que aprender de aquel principio y saber si al principio, ¿verdad? Me está afectando. Si yo lo hago, parece que yo... Una marca de esclavitud. Para decir que yo soy de Jesús o le pertenezco a Jesús. Una cruz, ¿entiendes? Una cruz o algo así, que yo quiero recordar siempre lo que es el precio que él pagó por rescatarme a mí. Bueno, allá acá, allá acá. Claro. Yo creo que es el asunto de... Y hay quien lo hace la magia por bonito de una rosa. Ahora, hasta ahora lo pienso yo, que a las vaquitas mías les pongo arete y les hago un tatuaje ahí también. También, amada la mamá. Es una marca de propiedad. Juan Carlos. No lo había pensado. Es una marca y tiene como marca 666, qué raro. No, no. Mira, la escritura es presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Como Joyce Maher se siente que hizo eso, es un asunto entre ella y Dios. Entre ella y Dios, no solamente... Claro, no podemos juzgarla por eso. Sí, correcto. Aquí tenemos cómo mover. Pero yo sí quisiera que pensáramos que hoy el 90% de los jóvenes están tatuados, todos, los brazos, las piernas, se tatúan todos. Y entonces a nosotros nos van a llegar a nuestras iglesias muchachos requete tatuados. Claro. ¿Los vamos a sacar? Ya lo tenemos. ¿Los vamos a acercar? Y como es una industria, si en su iglesia alguien se dedica a eso, y diezma y ofrenda y todo, ¿de eso qué le va a decir? El 80%... Y el tatuaje no se puede quitar, queridos. El 80% de los músicos de mi iglesia, de nuestra iglesia, tienen tatuajes. Claro. Si los quito a todos, nos quedamos con tres nada más. Sí, claro. A veces te quedas en el pastor. Es una cosa que nos toca afrontar hoy. Hasta el pastor se tiene que ir. Con el grupo de alabanza. Imagínese. Bueno, aquí otra... Pero te quería decir una cosa. Hubo un mover aquí en Miami, no me acuerdo si sería en tu lado, pero que cuando los jóvenes se molestaban, hubo una situación satánica que se cortaban, empezaron a cortarse el cuerpo en protesta. Y eso, pues, se desarrolló mucho. Eso tiene otra connotación. Sí, eso es otra cosa. Sí, claro. Tiene otra connotación. La iglesia de los cortados va a ser entonces. Dice Fabiola, ¿puede un cristiano tatuarse, por ejemplo, una cita bíblica? Pastor Alejandro, ¿qué le diría a usted? Dice que sí. Es que, con respecto al tatuaje, hay un aterro de un montón, perdón la expresión. Le salió el otico. Le salió el otico. Muy bien. Un montón de tabús y malas interpretaciones y malas aplicaciones, sobre todo con algunos textos bíblicos. Pero estos tatuajes que hablan las escrituras tienen que ver con dedicaciones a los muertos y otros aspectos espirituales que no tienen que ver ahora. Ahora creo que es parte de una moda, de una cultura juvenil, ¿verdad? Urbana. Y yo creo que ha perdido toda la razón. En mi tiempo, cuando uno estaba más joven, no voy a decir cuántos hace cuánto, los que estaban tatuados eran los que venían de la cárcel o los marinos, que era lo que uno más identificado. Pero ahora creo que prácticamente el 50% de la gente tiene tatuajes. Y no le veo que tenga ninguna connotación espiritual. El pasaje del tatuaje era otra cosa, ¿verdad? Imprimirse en el cuerpo, si era alguna, tenía que ver con actos de idolatría, ¿verdad? Uno se marcaba para protección la figura del Dios o en señal de duelo, que era la otra, ¿verdad? El Dios pagano. El Dios pagano. Por muerte, sí. Pero era pagano en Egipto y pagano en Canán. Pero no es como hoy en día. Yo estoy de acuerdo con el pastor. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje, compártelo y cede bendición para otros. No olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones. Gracias. 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 Gracias.